Hola, soy Alejandra de Agrocampo. ¿Tu mascota tiene el pelo sin volumen, brillo o vida? Si es así, hoy quiero que conozcas Hidra Volumizing Mask, una maravillosa mascarilla que brinda una completa reparación intensa al pelo de tu mascota de una manera profesional, ya que hidrata y promueve la reconstrucción del pelo, dando suavidad, seducidad y mucho brillo. Está recomendada para perros y gatos que buscan generar volumen en el cabello, sin tener que maltratarlo. Funciona como un reconstituyente del pelo dañado, posee creatina, creatina, depantenol, proteína de trigo, ya que ofrece brillo, mejora el peinado y aumenta la textura del pelaje. Son ingredientes especializados para tratar un pelo con daño extremo. Da brillo y suavidad al pelaje de tu mascota. Encuentra la presentación de 480 mililitros en nuestra página web www.agrocampo.com.co o directamente desde nuestro hipermercado. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, Agroplay, para conocer más tips acerca de tus mascotas. Nos vemos en un próximo video amigos. Chau, chau.